¿Qué tal amigos de Produce Tu Música? Bienvenidos a un nuevo video. Hemos estado un poquito ausentes porque he estado de cumpleaños, así que he estado pasándola con familia, con los amigos, así que he estado medio alejado del canal. Y les debo una lista de plugins gratuitos. Para toda la gente que no los tiene, que no se ha enterado, pues ahora le voy a dar una seguidilla de videos con plugins gratuitos. No te lo puedes perder porque el primero está súper bueno. Soy Sergio Fernández Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. ¡Vamos al video! El primer plugin gratuito que te voy a mostrar hoy día es un plugin de Waves que está sacando junto al reconocidísimo ingeniero de mezcla Chris Lorelch. Y nos dicen acá que podemos tenerlo de manera gratuita. Lo que tienes que hacer es ir a la descripción del video que te va a llevar a el enlace de esta página. Y tú vas a venirte pues acá y te dice aquí consíguelo gratis. Si no tienes una cuenta, es súper sencillo. Tienes que registrarte, crear una cuenta. Es como crear una cuenta en un correo, en Gmail o qué sé yo. Y es muy sencillo. Una vez que tengas la cuenta, pues le das aquí a consíguelo gratis. Le voy a dar aquí que no soy un robot porque aquí está mi correo. Me dice que marque los semáforos. Ok, te marco los semáforos. Verificar. Buenísimo. Y consíguelo gratis. Listo. Me dice que recibiré un correo electrónico con mi nuevo complemento gratuito, el Black Friday 27 de noviembre. Es decir que tengo que esperar unos cuantos días a que llegue el viernes negro para que me manden el serial seguramente de activación y ya lo voy a tener en mi lista de complementos. Es algo que no te puedes perder. Está súper bueno. Vamos a ver que nos trae todos los plugins de Waves con Chris Lorelch. Siempre andan de maravilla. Siempre sirven. Son súper útiles, así que este no va a ser la excepción, estoy seguro. El día viernes que te manden el serial con este producto, lo que tienes que hacer para activarlo es venir aquí a la sección que dice mi cuenta. Le das clic ahí y te va a salir tus productos. Entonces tú vas a poder poner aquí registrar nuevos productos. Tú le vas a dar clic ahí y te va a salir ingresar tu número de serial, enviar y ya te va a activar el plugin. Y vas a tener una lista genial con muchos plugins. Mira cuántos gratuitos ya tenemos nosotros. Así que está bastante bueno. Una recomendación que te puedo dar. Todos estos son gratuitos. Ojo, todos han sido los que hemos ido coleccionando a lo largo de esta serie que hemos empezado de plugins gratuitos. Esperamos llegar a la docena hasta fin de año. Algo que te puedo recomendar es que si tú estás trabajando con plugins de Jack Sparrow, me entiendes a lo que digo, es que no actives esto porque no pueden trabajar simultáneamente los dos. Pero lo que sí tú puedes hacer es ir coleccionando estos plugins gratuitos y acumularlos en esta tu cuenta. Una vez que tengas la cantidad suficiente, los que tú creas ya necesarios, pues tal vez los puedes ir todavía enriqueciendo con un par de compras. Puedes comprar algunos y ya vas a tener una suite de plugins originales, que es lo que conviene tener al final de cuentas. Si realmente estás pensando dedicarte en serio a la producción musical. Así que es una buena alternativa ir mientras coleccionando todos estos plugins aquí, porque al final de cuentas te van a servir. Ok, espero que te haya gustado el video. Todavía tenemos una lista enorme de plugins gratuitos, así que nos vamos a ver en el siguiente. Soy Sergio Fernández, ser chas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Y espero que pronto tengas tu hit. Al siguiente video.